Exactamente, en el kilómetro 67 en la ruta PY02 se encuentra esta estación de servicios y antes de entrar de lleno a esta información para desarrollar, quiero que se fijen en la parte de atrás de este vehículo que fue abandonado, fíjense como quedó aquí en esta zona de la compañía Huaytú de la ciudad de Eusebio Ayala y fíjense el cabo que utilizaron como para poder en este caso arrancar del lugar una caja que contenía DVR, no contenía dinero en efectivo, y ahora sí, vamos a hablar acerca de este vehículo que se robó el 16 de agosto de este año al día siguiente ya fueron a perpetrar una tentativa de robo agravado de un cajero automático, ahí sobre la una grande en la zona de San Lorenzo intentaron sacar este cajero en varias ocasiones pero no lo pudieron hacer, utilizaron este mismo vehículo que están observando en las imágenes ustedes y también en las imágenes de circuito cerrado se puede observar muy bien que se trata del mismo rodado posteriormente ayer, o sea que esta madrugada cerca de las 1.45 aproximadamente, este mismo vehículo llegó hasta la zona de Piribebui para poder cometer este hecho de tentativa de robo agravado nuevamente ¿Qué fue lo que pasó aquí en Piribebui en esta estación de servicios? es que se equivocaron de objetivo, no le pusieron el cabo al cajero automático sino a una caja que estaba al costado del cajero automático pensando que dentro de esa caja estaba el dinero, sin embargo lo que contenía esa caja era solamente DVR de las imágenes de circuito cerrado no así el dinero, arrancaron rápidamente de manera fácil, pensaron que era la plata pero sin embargo no lo era nosotros conversamos con uno de los playeros que estuvo en el lugar y esto fue lo que manifestaba ¿Solamente funcionaba en la playa? Playa, playa solamente ¿500.000 horas? 500.000 Es que.. Don bien... No... No se va a acelerar, pero no se va a acelerar No se va a acelerar, entonces se va a acelerar para que la gente se vayan a matar ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se va a acelerar? No se va a acelerar... Es que no se va a acelerar, pero es que no se va a acelerar no se parte de laña, sino se vayan a acelerar y no se va a acelerar No se va a acelerar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No.